¡Hola! ¿Qué tal a todos los guatafoqueros y guatafoqueras? Este es el videoblog de cómics y en esta ocasión les vamos a hablar sobre 4 cómics que suceden en épocas navideñas. ¡Comenzamos! El primero del que hablaremos es Superman Paz en la Tierra. Esta verdadera obra de arte dibujada por Alex Rossi con historia de Paul Dini inicia con la tradicional puesta del árbol de Navidad en Metrópolis por parte de Superman. Después de este evento Superman salva a una mujer y se da cuenta que no ha comido en varios días. A raíz de esto inicia toda una cruzada en contra del hambre a nivel mundial pero no resulta como él quisiera. En una metrópolis llena de nieve y de artículos navideños vemos a Clark Kent derrotado pues no logra su cometido. Un cómic que refleja todo el espíritu navideño y que nos demuestra por qué Superman no lleva una S en el pecho sino lleva el símbolo de la esperanza. El segundo del que hablaremos es Lobo para Militar Christmas. Un cómic escrito por Kate Giffen y Alan Grant allá por 1992 es uno de los cómics más divertidos que tiene Lobo. Básicamente narra la historia del Conejo de Pascua que quiere deshacerse de toda su competencia por lo que contrata a Lobo para que se deshaga de Santa Claus. Esto desata una guerra entre nuestro cazarrecompensas favoritos contra todo el ejército de duendes de Santa. Aunque pareciera una historia para niños no es así pues es un cómic muy violento que aún así resulta muy divertido. El tercero del que hablaremos es Batman Noel. Una verdadera obra de arte del maestro Liebermejo es un homenaje a Charles Dickens y su cuento de Navidad pues narra básicamente la misma historia. Batman es visitado por sus tres fantasmas de la Navidad, el fantasma del pasado, el fantasma del presente y el fantasma del futuro. Una combinación entre Dickens y toda la oscuridad que rodea al caballero de la noche es un cómic que sin duda ustedes ya debieron de haber leído. Y el cuarto del que hablaremos es Hellboy A Christmas Underground. Un cómic del maestro Mike Minola narra la historia de una viejita que en su lecho de muerte confunde a Hellboy con Santa Claus y le pide que encuentre a su hija para entregarle un regalo. El cómic narra toda la historia de la búsqueda de la hija, de cómo la encuentra Hellboy y de entregarle este regalo. Un regalo que por cierto traerá consecuencias aterradoras e impredecibles. Un cómic que puede ser un poco difícil de conseguir en México pero que sin duda vale mucho pero mucho la pena. Esto fue todo en el videoblog de hoy. Les dejo aquí las redes sociales de WTF y mi cuenta personal de Twitter para que nos escriban y nos digan qué otros cómics recuerdan que sucedan en época de Navidad. Yo soy Vito, esto fue el videoblog de cómics y nos vemos la próxima.